En este Héctor Hernández de Amtosted Está fuera de posición Discreet View Board A ver retraso para la celebración de esta prueba Sigue fuera Discreet View Board Y Héctor Hernández alejado ahí del punto de partida Contra el movimiento violento dentro del arrancadero Vamos a ver si va a montar Héctor Hernández Mientras tanto entrando Discreet View Board a su posición Se tiene cambio de jinete José Reyes en el lugar de Jimmy Jiménez La aparatosa caída en el primer evento de Don Tufo Va a montar Héctor Hernández Montando ya también José Reyes Preparados para la salida 1300 metros la distancia Y están en competencia los participantes Amtosted trata de tomar el control del evento Atacan juntos 32 Y en el centro está el isleño 32 Pasa ahora a dominar por un cuerpo El isleño adentro para el segundo Amtosted queda en el tercero Seis cuerpos para la cuarta posición Luchan Discreet View Board adentro y afuera Chuchu Dino Pasan el poste de los 800 metros 32 Ampliando la ventaja Cuatro cuerpos del isleño Corren el segundo lugar A cuatro cuerpos Chuchu Dino se coloca en el tercero A un cuerpo y medio En el cuarto lugar está Amtosted A cuerpo y medio último Discreet View Board Pasan el poste de los 500 metros Y 32 Ampliando la ventaja A cinco cuerpos Chuchu Dino adentro para el segundo lugar A la cabeza del isleño En el tercero En la recta final Sigue dominando el Eemplar 32 Con tres cuerpos y medio Chuchu Dino para el segundo Mientras desde el tercero Está avanzando cerca de la valla El Eemplar Amtosted 32 Domina por dos cuerpos Sigue avanzando Amtosted por dentro 32 En los últimos 50 metros Cuerpo y cuarto al frente 32 por cuerpo y medio Volaba al final Pero de manera tardía Diffreet View Board En el segundo lugar Amtosted en carrera mejorada Tercero Tercera victoria De manera consecutiva Para Amin Castillo Muchachos Que quemando la pista Amin Castillo se lleva La tercera carrera de esta tarde Está de 3-3 Perfecto hasta el momento Y en esta ocasión En la silla de Certitude El pupilo del establo Marifé Entrenado por Héctor El Bayuco Colón El sucesor Amin Castillo En la silla El caballo cerró como el favorito En la banca de primera En proporción de 2 por 1 Tendrá pago mínimo De 60 pesos Cuando el evento Se declare Oficial El 1 Discreet Humor Volaba Pero se quedó corto Ahí en la segunda posición Montera durísima Del sucesor Amin Castillo En pantalla Pizarra Gana el 5-32 Segundo al 1 Discreet Humor Tercero Aintosted Es una carrera Tremenda Para Aintosted Cierra la pizarra El 6 Chuchudino Repito Punta Durísima